Cristiano Dahl ha capturado de nuevo la atención de sus seguidores, esta vez por un incidente relacionado con su salud. El cantante reveló que se dislocó la mandíbula el pasado jueves 11 de abril, generando preocupación entre sus fans. A través de sus redes sociales, Dahl compartió que, a pesar del incidente, se encuentra en buen estado. Este tipo de lesión puede ocurrir durante actividades comunes, como bostezar, comer alimentos grandes o incluso en procedimientos dentales. La dislocación de la mandíbula, conocida también como luxación mandibular, implica el desplazamiento del cóndilo mandibular de la articulación temporomandibular. Los detalles específicos de cómo ocurrió el deslocamiento en el caso de nodal no se han divulgado, pero el incidente ha puesto en relieve la importancia de precaución en actividades cotidianas, sobre todo para aquellos con predisposición a problemas de mandíbula. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!